Este fin de semana, a través de sus redes sociales, Humberto Zurita dio a conocer una noticia muy triste. A través de sus redes sociales, Humberto Zurita dio a conocer la pérdida de su madre, la señora Guadalupe. Humberto publicó varias fotografías al lado de su progenitora, escribiendo bellos mensajes, repletos de amor, cariño y un respeto gigantesco por la persona que le dio la vida. Con sus propias palabras, Humberto escribió Humberto en varias ocasiones había definido a su madre como el ser humano más amoroso que había conocido en toda esta tierra. Una parte de esa conmovedora dedicatoria también dice lo siguiente Eres el puente que nos une a lo divino, porque eres la persona más íntegra y congruente con la vida que conozco. Humberto Zurita en el 2019 perdió a su esposa Christian Bach, pero ahora le tocó despedirse de la mujer más importante en su vida, su mamá. Doña Guadalupe Moreno partió de este mundo el 14 de enero, a las 12 del mediodía en Torreón, Coahuila. Un miembro de la familia confirmó que Humberto sí se encontraba en la ciudad y que ahora se encuentra sumamente triste. Gerardo Zurita, hermano del actor, también pudo llegar al lugar para acompañar a toda su familia. Según este periódico local, Doña Guadalupe era una mujer sencilla, amorosa, amable y preocupada por el prójimo. Humberto Zurita quiso utilizar sus redes sociales para dar a conocer esta triste noticia. Él le dedicó en cada fotografía emotivos mensajes que salían de su alma y de su corazón. Algunos de estos también dicen lo siguiente, la vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial, que me enseñó que el amor nos salva. Ve, ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Mi madre y el amor más limpio y puro, que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Sebastián y Emiliano Zurita, hijos del actor, hasta este momento no se han pronunciado al respecto en redes sociales sobre la pérdida de su abuela. A pesar de esto, muchos internautas señalan que es normal. En ocasiones, cuando nosotros perdemos a un ser querido, lo que menos queremos hacer es hablar con las demás personas, mucho menos entrar a nuestro celular, meterte a redes sociales y dar a conocer qué es lo que está sucediendo en ese momento tan triste. Muchos lo único que queremos es hacernos a un lado y estar con uno mismo, recordar a esa persona y los momentos tan bonitos que vivimos. Probablemente los hijos del actor están en familia, tratando de superar este momento. Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales, se han enviado grandes condolencias para toda la familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.